¡Suscríbete! Viejos compramos, motores de nevera compramos, transmisiones, vieja compramos, culata vieja compramos, radiadores viejos compramos, comprando hierro viejo, batería vieja, motores viejos, neveras, comprando aluminio, pobre, calabina. Buenas tardes, señores, ¿cómo estamos? Guambo y después Antonio Humán Fernández. Es sorprendente. Después de ahí, excepto este hombre que todavía no ha tenido. No sé cómo va a seguir. Chófer, por donde pueda, chófer. Voy a llevar para su casa, es aquí que me quedo. No sé cómo va. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. Y llevo tres pasitos y lo doy a probar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.